El mejor color y corte, Itadori. Para crear el alucinante color de Itadori, primero decoloraré una sección de herradura baja donde termina la curva de la cabeza. Para la zona corta y más oscura del undercut, usaré nivel 3 de ceniza. Comenzaré el corte diseñando el undercut usando la técnica tradicional de barbería con tijera. Para cortar el perímetro de la parte superior, crearé esta sección. Usando la navaja con estilo libre, carvaré mechones un poco más largos. Para crear las capas, usaré la técnica de condensación en mechones cuadrados. Retorciendo el cabello, lo cortaré a la largura deseada. En este caso, 4 dedos de largura. Secaré el cabello para recortarlo en seco. Usando la navaja, retoco las capas en los laterales. Ahora, en seco y con confianza, cortaré el flequillo corto cuando pueda observar cómo me queda. Usa un poco de laca para mantener el estilo por el resto del día. Este es Ángel del Solar con Amor desde Dallas.